El estado de Chihuahua tiene una población aproximada de 3 millones 250 mil habitantes, distribuidos en un territorio de más de 247 mil kilómetros. La mayoría de los habitantes de Chihuahua descienden de una mezcla entre la raza india y española, sin embargo también está presente en el mestizaje la raza negra. Hasta hace solo unas décadas predominaba la población rural, esta situación se ha revertido y ahora la mayoría vive en las ciudades. Tanto en la zona rural como en la urbanas dominan los mestizos, sin embargo hay cuatro etnias indígenas. Según los datos del Inegi entre todos suman 80 mil habitantes de los cuales 72 mil 437 son rarámuris, 6 mil 841 tepehuanes, 562 guarigios y 281 pymes. No hay precisiones sobre el origen de cada una de las etnias mencionadas solo aproximaciones muy generales, por ejemplo, el arqueólogo Charles Di Pesso demostró en 1965, con el hallazgo de puntas de flecha y otros objetos,